Esto es una madeja de cáñamo o estopa de fontanería. Se usa para hacer uniones roscadas en tuberías y accesorios de fontanería de calefacción. Tendremos que usar guantes de cuero. Cogeremos una porción de cáñamo dependiendo del diámetro de la rosca. Mejor que no sobre que nos haga falta. Lo primero es picar la rosca. Con una hoja de sierra, una escorcina. Le haremos una primera mano a todos los hilos de la rosca con pintura de minio. Antioxidante, no tóxica. Una pequeña brocha. Cogeremos el cáñamo por la punta. Y empezando por los primeros hilos de rosca, iremos dando vuelta en el sentido de la rosca. Siempre con el cáñamo bien peinado, bien extendido. Y bien apretado siempre. Nos mojaremos el guante con agua. Y apretamos bien. Le damos otra mano de minio encima del cáñamo. Y ya está listo para roscar. Otro ejemplo con una tubería más pequeña de tres cuartos. Picaremos la rosca. Le damos minio a toda la rosca. Cogemos un trozo de cáñamo. Lo peinamos un poquito. Empezando por los primeros hilos de rosca. Vamos dando vueltas en el sentido de la rosca. Siempre bien peinado y bien apretado. Si nos sobra cáñamo, que es un juguete en exceso, lo retiramos. Y ya está. La unión de cáñamo con minio es la mejor unión que hay para roscas de diámetro grande. A partir de una pulgada, pulgada y pico. Porque es la opción más económica. Y el cáñamo va a ser una fibra natural. Con la humedad se hincha. Y es bastante difícil que nos quede una fuga. Ya podemos roscar. Otro sistema para hacer uniones con cáñamo y más limpio es coger el cáñamo. Damos vueltas. Bien peinado siempre. Nos mojamos los dedos. Apretamos. Y le damos un par de vueltas con una cinta de teflón para proteger el cáñamo. Las cintas de teflón se usan en piezas roscadas de poliquileno, PVC, todo lo que son tuberías plásticas. Daremos vueltas con la cinta, apretando bien, sin apretar mucho, porque si aprieta mucho se parte el sentido de las roscas. Cuando ya no se vean bien los hilos de roscas será suficiente. Y podemos apretar. En el mercado existen distintos anchos de cintas de teflón, dependiendo del diámetro de la pieza que vayamos a hacer juntas. El hilo sellador de tuberías es una opción limpia y económica para hacer pocas uniones roscadas de diámetros pequeños, media y tres cuartos. Empezaremos picando la rosca. El hilo empezaremos a darlo a partir del segundo paso de rosca. Daremos tantas vueltas como nos diga el fabricante en el bote. En media pulgada aproximadamente son unas ocho vueltas y en dos pulgadas son unas veinticinco o treinta vueltas. El sellador de roscas líquido está indicado para uniones metálicas. Le haremos una vuelta en la pieza macho y untaremos todos los hilos. Y los de la rosca. Taparemos el bote para que no se seque. Y roscaremos con la mano. El único problema que tenemos con este sellador de rosca líquido es que hay que esperar unas seis horas, dependiendo del fabricante, para poderme someter a presión la instalación. El sobrante lo limpiamos con un trapito.